Hola, bienvenidos. Mi amigo Santiago me pide una reflexión personal sobre la iglesia y me manda un cuestionario de preguntas que voy a tratar de contestar lo más brevemente posible, a pesar de que es un cuestionario más o menos amplio. En primer lugar me pide que me presente soy José Pérez Adán, catedrático de Sociología, antes en la Universidad de Valencia y ahora desde mi jubilación funjo como coordinador general, como rector de la Universidad Libre Internacional de las Américas, la primera universidad probida y gratuita del mundo. Me he especializado en Sociología de la Familia, en Sociología Medioambiental y del Desarrollo y también estoy trabajando en Sociología del Comunitarismo y Socioeconomía. Y me pregunta, en primer lugar, Santiago, por qué opino que sería bueno para la iglesia que el Papa se fuese a vivir a África, cosa que le he manifestado en alguna de nuestras conversaciones. Y la respuesta a esa pregunta es que, porque creo que la identificación de la iglesia con Occidente en este mundo global es perniciosa. Occidente es el baluarte de la modernidad. La modernidad está en decadencia. La modernidad está finiquitando. Estamos en el fin de una época. Y, sin embargo, en Occidente hay, en muchos países, un intento de perseverar en la modernidad aún a costa de las disfunciones que causa. Aún a costa de la permisividad sexual. Aún a costa del apoyo al aborto. Aún a costa de muchas cosas que no se entienden en otros ámbitos distintos de Occidente y manifiestamente no se entienden en aquellos países donde está germinando la iglesia, donde hay como una eclosión de religiosidad y que se contrapone con lo que ocurre en el mundo occidental y paradigmáticamente con lo que ocurre en Europa. Y esa ligazón histórica que se ha visto siempre entre la iglesia y Europa, ahora mismo, desde el punto de vista mundial, globalizado, pues es una ligazón perniciosa. El Papa vive, es verdad que vive en la ciudad del Vaticano, pero está en un país que es Italia, que en un referéndum ha votado el aborto. En Europa, sobre todo en Europa Occidental, la mayoría de los países persiguen políticas antifamiliares y antivida. ¿Cómo es que esa proyección de la iglesia y de Occidente sigue viva todavía en el mundo? A mí me parece disfuncional. Y un modo de romperla es, efectivamente, tomando la decisión, que el Papa tome la decisión, de irse momentáneamente de Roma. En Roma se puede quedar la curia. No estamos hablando de un cisma nuevo en la iglesia, del cisma de Occidente, ni mucho menos. Pero la figura del Papa no puede estar en un sitio donde, por ignorancia, desde otras partes del mundo, se vea que existe una ligazón cultural entre la iglesia católica y el mundo occidental. No es bueno para la iglesia, no es bueno para el mundo, y sería saludable que el Papa tomase esa decisión valiente de irse de Roma y de no volver hasta que la situación cultural y, sobre todo, la situación moral de Europa mejorase, si es posible. Eso va a ocurrir. Indudablemente, hemos dicho que estamos en el fin de una época, no sabemos qué es lo que nos trará la época nueva que se avecina, pero el fin de esta época cae por sus propias contradicciones internas. La modernidad, que tiene como baluartes la idea de progreso, el método científico, está muriendo por la contradicción de la apuesta por la era atómica, de la contradicción de la apuesta por la distopía frente a la utopía, de la contradicción de la apuesta que han hecho muchos gobiernos por no salvaguardar la vida de su gente, por perseguirlos en el seno materno mismamente. Eso no puede ser avalado por la iglesia y creo que la iglesia debe de posicionarse, aun sea solamente desde el punto de vista comunicativo, frente a esa modernidad decadente, yéndose, yéndose de Roma y diciendo a los europeos no representáis la iglesia, habéis traicionado vuestra propia tradición. Me voy para que os deis cuenta y volveré, porque a partir de ahora Europa debe ser tierra de misión. Me preguntaba Santiago ¿y por qué a África? Pues porque veo en África, así como no veo en América y no veo en Asia el futuro y la esperanza de la iglesia en estos momentos. Otra pregunta que me hacía, que me pasó Santiago es el tema del sínodo. Yo estoy totalmente a favor de la iglesia sinodal, del Papa Francisco, del sínodo, aún y cuando me parece particularmente peligroso que se avance tanto, tanto en lo del sínodo que antes de estar aprobado, pues ya se hable de conclusiones antidogmáticas del posible sínodo que va a salir o de los posibles sínodos que van a salir siguiendo el modelo del sínodo alemán. El sínodo alemán es un desastre. Es un desastre pues porque quizá las personas que están ahí pues no representan la tradición católica. Pero la iglesia sinodal es algo muy interesante. Es en tronca con la primitiva tradición de la iglesia y de alguna manera pone a los curas en su sitio. Y aquí entramos en un tema que a mí me parece capital. Que es el tema del poder. La organización de la iglesia la excesiva burocracia eclesial hoy en día ha dotado a la iglesia de unas características cuasi estatales. Una iglesia donde hay muchos estamentos y donde desde el punto de vista del análisis interno de esa organización burocrática de la iglesia se puede decir que los curas representan una secta. Representan un segmento de casta dentro de la iglesia. Da la impresión de que los curas manden. Y no. En la iglesia no mandan los curas. En la iglesia mandan los obispos. Y bajo los obispos todos somos iguales curas y laicos fieles todos. Hay un libro muy interesante que lo explica muy bien aún soterradamente que es Fieles y laicos en la iglesia del Beato Álvaro del Portillo. Los curas no deben de tener en la iglesia ningún poder. Los obispos sí. y viendo eso en plasmao en la realidad del sínodo en la realidad sinodial pues yo creo que avanzaremos mucho los cristianos y los no cristianos en la comprensión de la iglesia. Los curas no son una casta no deben serlo. Están al servicio de los demás fieles. El único privilegio que tienen los sacerdotes es el de si eso es un privilegio el de ser elegidos obispos. Y el único privilegio que tienen los laicos es eso sí que es un privilegio es el de no poder ser elegidos obispos aunque haya casos en los cuales lo han sido y todo el mundo cuando hablo de esto me recuerda a San Ambrosio de Milán pero en fin era laico pero fue inmediatamente ordenado sacerdote y hecho obispo. Todos fieles bajo los obispos solamente hay un escalón un escalón que podíamos llamar de poder en el que se manifiesta la realidad de la iglesia jerárquica. Los obispos en comunión con su jefe el papa y bajo los obispos bajo el obispo los fieles curas y laicos me preguntaba al hilo de lo que estoy diciendo Santiago me preguntaba qué es eso de la cuarta cristiandad de lo cual yo he escrito algo y es que tal y como yo lo veo la iglesia ha pasado por cuatro épocas bueno ha pasado por tres y ahora estamos entrando en la cuarta la primera cristiandad es la cristiandad martirial y pacifista de los primeros cristianos la segunda cristiandad tras la institucionalización de la iglesia es una cristiandad dual apadrinada intelectualmente por San Agustín de la iglesia y el estado que han de ponerse más o menos de acuerdo y que ese acuerdo pues a veces ha funcionado y a veces no ha funcionado y después viene con la modernidad la tercera cristiandad la tercera cristiandad es una cristiandad de monodominio del dominio del estado sobre la iglesia y ahora estamos en el fin de la modernidad y estamos abocados a la cuarta cristiandad tal y como yo la veo la cuarta la cuarta cristiandad es una cristiandad en la que ese monodominio se disuelve y cada quien tiene dominio sobre sí la iglesia sobre sí misma ajena al estado y el estado sobre sí mismo ajeno a la iglesia y para que eso sea posible hace falta que el estado se desacralice y hace falta que la iglesia se desestatalice que la iglesia renuncie a todas las pompas de lo estatal y que el estado también renuncie a las pompas de lo religioso hoy en día vemos una confusión estados que quieren ser iglesias con sus propias liturgias con la adoración de la bandera eso de la jura de bandera yo nunca lo he entendido muy bien y las banderas en los templos nuestra bandera la de los cristianos es la cruz y la iglesia tiene que renunciar también a sus formas estatales no la iglesia no es un estado la iglesia es la comunidad de todos los católicos es decir de las personas bautizadas una comunidad que está regida por los obispos presidida entre todos ellos por el santo padre pero nada más no hay posibilidad de intromisión de la iglesia en el estado y del estado en la iglesia no debe de haberla si hay genuina libertad y si cada uno es lo que es me preguntaba Santiago también por otra manifestación que yo le he hecho repetidamente sobre la necesidad de que los clérigos en su formación previa a recibir la ordenación sacerdotal estudien sociología ahora mismo lo previo es lo que se llama el bienio filosófico antes de estudiar teología yo abogo por un bienio sociológico antes de estudiar sociología y por qué digo esto pues porque si de algo hay que saber a la hora de ejercer la cura pastoral es de sociología la ignorancia sobre lo que es la sociedad hoy en día nos está llevando a muchísimas dificultades está claro más o menos claro a través de toda la evolución y de la tradición de la iglesia está claro el aspecto dogmático pero el aspecto pastoral no está ni mucho menos claro porque no sabemos qué es la sociedad los curas no lo saben porque no lo han estudiado y hay que estudiarlo hay que estudiarlo mucho es lo más importante que hay que estudiar hoy en día nunca hemos estado tan juntos nunca hemos sido tan sociedad nunca desgraciadamente hemos tenido por encima de nosotros tantos poderes dictándonos qué es lo que hay que hacer tantas modas que tenemos que seguir esa comprensión de lo social es necesaria para ejercer la pastoral por eso digo que la sociología debe de sustituir entre comillas a la filosofía en la formación reglada de los clérigos ahí al hilo de lo que estamos diciendo ahí en un librito que escribimos hace unos años sociología de la experiencia religiosa hay ahí un capítulo que a Santiago le ha llamado la atención que es el capítulo de la demostración sociológica de la existencia de Dios y es vamos me parece que es una demostración válida hoy en día de la misma manera es la demostración de la existencia de Dios vía sus testigos de las personas que le han reconocido de cerca las personas que han sido interpeladas por Dios las personas a las que Dios ha hablado a veces esto es curioso en un mundo que da tanto valor al testimonio personal como se da tan poco valor al testimonio personal religioso esas personas que han entablado un contacto directo con Dios a las que Dios ha hablado más o menos directamente esas personas a las cuales se les ha aparecido la virgen por ejemplo siempre uno cuando oye esto dice hay algo raro y entra como una una inercia de sospecha vamos a investigar esto porque seguro que esto es mentira oiga usted trate eso de la misma manera que se trata cualquier otro hecho cuando uno testifica en un juicio pues se supone que dice la verdad y muchas gentes son condenadas en un juicio por el testimonio de determinadas personas que son testigos pues bien en la relación con Dios también hay testigos hagámosle caso me preguntaba a Santiago si qué tiene que ver qué relación tiene que ver el trabajo que yo desempeño ahora en la Universidad Libre Internacional de las Américas con mi militancia prohibida y con mi compromiso cristiano pues es lo mismo una cosa deviene de la otra yo he sido durante muchísimos años bueno muchísimos años uno es mayor o sea todos son muchísimos años vicepresidente de la Federación Española de las Opciones Pro Vida y ahí organizamos los congresos mundiales pro vida por ejemplo y bien pues fruto de esa me parece que el tema de la defensa de la vida es el tema capital del fin de la modernidad si podemos apuntar una causa por la cual la modernidad falla pues es precisamente por esta porque no se protege la vida naciente no se protege la vida muriente y la vida pues es como un despojo se ha cosificado la existencia vital algo realmente triste pues bien hacía falta pensar esto pero pensar esto universitariamente y por eso fundamos en el año 2001 una universidad prohibida cuando hablo de que existe una universidad prohibida me dicen todas las universidades católicas son prohibida no 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 en muchas universidades católicas se dicen unos disparates tremendos y se cometen unos abusos contra la vida lacenantes en esta universidad a distancia online libre y por tanto no oficial eso no ocurre pero en esta universidad hay un aspecto que a mí me parece que además de el tema prohibida el tema de la defensa de la vida pues es que es igual de importante y a mí me parece que más interesante desde el punto de vista del fin de la modernidad y es que es una universidad gratuita aquí lo que traemos a primer plano es el cambio de paradigma económico que tendrá que venir con el fin de la modernidad un paradigma económico que en la modernidad pues ha apuntalado el capitalismo a otro paradigma económico diferente el paradigma por el que uno apuesta es el paradigma de la gratuidad fijémonos que la mayoría de nuestros intercambios de los intercambios que nosotros hacemos en nuestra vida son intercambios gratuitos casi todos los que tienen lugar en el ámbito familiar en el ámbito de los hogares y todo lo que tiene que ver con el regalo y nosotros funcionamos mayoritariamente con el regalo la amistad se sustenta con el regalo nuestros compromisos sociales se sustentan con el regalo y el regalo hay que estudiarlo hasta hace bien poco tiempo la economía se negaba a estudiarlo decía que el altruismo era completamente irracional hoy ya se empieza a estudiar visto que esa apuesta exclusiva por el beneficio económico ha devenido en irracional es lo que nos está llevando a esta crisis de fin de época que entre otras manifestaciones aparece vivamente ante nuestros ojos con la destrucción del medio ambiente la experiencia que tengo de ULIA la Universidad Libre Internacional de las Américas es que funciona y funciona en competencia con otras universidades que son muchísimo más poderosas y que tienen muchísimos fondos y que cobran muchísimo funciona llevamos así funcionando desde el año 2001 y es una experiencia realmente gratificante es posible es posible expandir la economía de gratuidad a la educación y a muchos otros emprendimientos humanos y esa es una de las razones de mi optimismo me preguntaba Santiago pues cómo puedes ser optimista en este fin de época cómo puedes ser optimista rodeado de tantos males pues sí soy optimista y a la gente joven le digo tres cosas en primer lugar que su mundo va a ser materialmente peor que el nuestro de eso poca gente tiene duda pero ello no significa que su vida la vida de los jóvenes de hoy va a ser menos gratificante porque tendrán que apostar por soluciones imaginativas a su vivir disminuir las expectativas de gratificación materialista y aumentar las expectativas de satisfacciones de satisfacciones espirituales ese es el futuro de éxito de una persona joven hoy en día hay que ser imaginativo para adaptarse a unas circunstancias de lo que ahora llaman los economistas de crecimiento económico de crecimiento todo junto hay que adaptarse a esa situación hay que adaptarse también a unas aspiraciones diferentes que cada uno deberá de buscar cada uno deberá de imaginar cada uno deberá de encontrar no hay aquí espacio para ese espíritu que a veces se detecta viene un cataclismo viene un fin de época esto es el fin del mundo no, no sabemos qué es lo que va a pasar puede acabarse el mundo en cualquier momento eso es verdad pero no lo sabemos y como no lo sabemos tenemos que prepararnos para vivir intergeneracionalmente tenemos que tener ilusión esperanza y eso está en la cuarta cristiandad eso está en lo que deba de venir después de la modernidad al respecto al respecto de la iglesia en la cuarta cristiandad me preguntaba Santiago cómo es que te gustan tanto San Juan Pablo II y el Papa Francisco sí, sí los dos me gustan muchísimo y no creo que estén enfrentados en absoluto San Juan Pablo II era el Papa necesario en su época el Papa inmensamente necesario cambió el mundo y el Papa Francisco es el Papa necesario en nuestra época lo que les distingue es la época en la que viven lo que les une es su función de representantes el dulce Cristo en la tierra de representantes de nuestro Señor Jesucristo en la tierra de jefes de los obispos de líderes de la iglesia del primado San Juan Pablo II ha hecho aportaciones a la iglesia espectaculares a mí una de las que más me gustan tiene que ver con lo de la sociología es la introducción en la teología de las estructuras de pecado algo que tiene mucho que ver con algunos de los males vigentes hoy en día hay un universalismo moral que es el propio de la iglesia católica pero que se ciñe a los aspectos universales hay también unos particularismos morales a los que hemos de prestar atención y esa conjunción de universalismos y particularismos de objetividad y de subjetividad conforma la conciencia de cada quien y esa conciencia tiene también unas dimensiones colectivas que en la medida en que apunten a males reconocidos como tales dibujan estructuras de pecado el AMPA es una estructura de pecado ciertas modas conforman estructuras de pecado y en la medida en que uno no renuncia a ellas en la medida en que uno las apoye pues uno se excluye de alguna manera de la comunidad de los santos porque todos en la iglesia somos potencialmente santos aunque al mismo tiempo seamos todos pecadores me preguntaba ya acabando Santiago si tengo algún tipo de reparo a la inteligencia artificial sí tengo algún tipo de reparo pequeñito porque no sé muy bien qué es lo que es la inteligencia artificial yo prefiero la inteligencia racional pero creo que hoy en día hay problemas mayores de los que preocuparse que los problemas por los que se preocupan aquellos que conforman los monopolios de poder en el mundo quizá las personas más poderosas del mundo hoy en día sean los jefes de esos congloberados informáticos que sujetan y que dibujan cuáles son los comportamientos humanos en este fin de la modernidad la inteligencia artificial pues preocupa mucho en Silicon Valley a mí me preocupa como docente porque comprendo que es mi experiencia actual que si no vigilo pues la corrección de los exámenes y de las aportaciones de mis alumnos pues hay que hacerla de manera distinta como se hacía hace unos años porque hay mucha pillería que toma inteligencia artificial para conformar unos exámenes o unos reportes que supuestamente se hacen de modo personal estamos en el fin de la modernidad esto no hay que negarlo pero a mí el fin de la modernidad no me preocupa no me preocupa la iglesia me preguntaba Santiago y como es que en esta crisis de la iglesia no te preocupa la iglesia pues no me preocupa la iglesia porque la iglesia está dirigida por el Espíritu Santo por situaciones peores ha pasado la cristiandad estamos en el fin de una época es un cataclismo cultural ciertamente pero la iglesia sobrevivirá como ha sobrevivido siempre la iglesia estará en esta tierra hasta el fin de los tiempos no no me cabe ninguna duda la iglesia se tendrá que adaptar en algunas cosas y lo que he dicho de la cuarta cristiandad pues me parece que es un objetivo deseable analizar el poder dentro de la iglesia para quitar muchas de las estructuras de poder innecesarias que hay ahí y eso lo puede hacer la dinámica sinodal también puede no hacerlo pero ojalá lo haga y nada más pues quería terminar dándole las gracias a Santiago por este cuestionario que me ha mandado y la oportunidad que me ha dado para hablar de todas estas cosas en público muchísimas gracias gracias gracias